Música Música Baby, que difícil es mirar y comprenderlo que ya no es todo en mi Cuando llegarás a mi, tenerte entre mis brazos y hablarte de amor Mira, mira mi dolor, que ya es bastante tiempo para estar sin vos Baby, ven a mi por favor, sabes que muero sin vos Música Música Música